¡Suscríbete al canal! O Black Aranic Como le quieran decir O Viuda Negra Como le quieran decir Bueno pues aquí vemos que es una Feltball Esta es la última de esta nueva línea Que sacó Takara por el momento Vemos que es un homenaje A Beast Wars A la serie Beast Wars Creo que este personaje salió en la Primera y segunda temporada de Beast Wars Y pues aquí vemos que es un bonito Resemblanje a esa A esa gran figura Es una araña Una tarántula muy bonita Vemos que tiene los colores que nosotros Conocemos del personaje de la serie Este es un negro sin brillo Un negro muy mate Un rojo muy bonito Este es como color bronce Así en muy opaco Muy clásico de este De este personaje Vemos que este es Parte de Enfrente de su boca Es como amarillo translúcido Por debajo Pues no se ve que sea un robot Eso está muy bien ejecutado Aunque es una Ingeniería muy Muy fácil Muy sencilla Perdón Por detrás Es como se ve Y aquí tiene como una garrita Miren Esto es parte de su gimmick Bueno esto es el arma Más que nada Que ahí se introduce Vamos a quitarla para mostrárselas Se introduce Acá adentro Hay un postecito Y aquí está el orificio Ahí va introducida Vamos a poner por aquí A nuestra figura Y el gimmick de eso es que pues Ustedes lo pueden colgar No sé por ahí Introducir algo en medio de esta garrita Que es un color rojo muy bonito La pueden estirar y dejar colgando Y para retroceder Esto nada más Tiene que pujar De aquí Esto de aquí Para que se retroceda Pero si ustedes la dejan colgando Pues el peso le gana El peso Incorporado En esta arma Le gana Y no puede hacer Este gimmick Eso no sirvió En este aspecto También pueden incorporar eso En su modo robot Después viene siendo el arma Se los mostraré En unos segundos Y pues una vez más Aquí tenemos A nuestra Placaranic Placaraña Vamos a ver Acercamiento Bien rápido Miren Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Siete Siete ojos Ahí amarillo Translúcido Muy bonita Muy Muy bonita Me Me dejó sorprendido En su modo Bestia Su modo animal O su modo Alterno Como le quieran decir Eh Sus patas pueden mover Estas Estas también Como que está un poco dura Están un bolt joint Acá hay una unión acá Que le permite mover Esto lo pueden mover Pero no lo hagan Porque pues ahí se ve la mano Esto también se puede mover ampliamente Miren Para darle poses Y esto de aquí Es un plástico Muy suave Miren Suave Suave Es como Y no está puntiagudo Eso es como Para un tipo de safety También puede moverse Miren Está un tipo de deslizador Todos los tentáculos De esta figura Pueden moverse A su gusto Y También se me olvidó Mostrarles el manual Miren Ahí tenemos a El Adwork de este manual Transformers Es un Predacon Predacon LG 70 Black Arachnia Vamos a Abrirlo de esta forma Y aquí podemos ver Todo el cómic Miren Aquí está como Que atrapó A Arcee Con su Spider Web Acá está Chromia Miren Acá también hay más Fenbos Estas disfrazadas Miren Acá está Megatron Megatron Ah miren Acá están las tres Miren Nightbird Shuttle Slipstream Black Arachnia Son las tres Las tres Fenbos Disfrazadas Miren Como un tipo de traje Pues acá está Nuestra estrella Principal de este video Chromia Muy bonito El cómic Que le añaden A esta figura Pues acá atrás Están los text specs Miren la foto Y pues esta parte De la instructiva Ustedes ya saben eso Ahora no puedo hacer Un comparativo Porque no tengo nada No tengo nada A la mano transformado Todo lo tengo En modo robot O no puedo hacer Un comparativo Mil disculpas Para que más o menos Vean de qué tamaño Está esta figura Pero es un clase deluxe Está algo pequeñita Que les parece Si la pasamos A transformar Rápidamente Para todos ustedes Lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Nada más tomar Esta parte de atrás Sus patas traseras Vamos a tomar esto A separarlo Y a rotarlo Está unido En este pequeño postecito Miren Y aquí mismo En este orificio Pequeñito Vuelve a introducir Este postecito Y ya nomás Hacemos hacia adelante Esta parte morada Que sería el pie Mismo proceso Del otro lado Hacemos hacia abajo Para poder separar Rotamos Volvemos a tratar De incorporar Ahí Y hacia abajo El piecito Esas serían Esas serían más o menos Las piernas Las angulamos Hacia adelante Y algo está pasando Y algo está pasando aquí Con mi figura Es un plástico suave Se me ha ido mencionarles Que eso también Es un plástico suave Es por eso Que da problemas A veces Se mueve mucho Angulamos De aquí Y ahí están Esas serían las piernas De nuestro robot Ahora aquí nada más Hacemos esto Hacia arriba Para sacar la cabeza Elevamos Todo el torso Miren De esta forma Elevamos Las patas Frontales Y hacemos esto Hacia atrás Rotamos Rotamos Ojalá hayan visto Se rota Y se hace Hacia atrás Miren Se hace Hacia atrás Que queden Hacia atrás Miren Así Viendo hacia atrás Y esto Pues pasa a ser Parte de Pasa a ser Parte de su pecho De nuestra Fembot Nada más Se hace Hacia arriba Para cubrir La cabeza De la araña En su modo bestia Y le damos Vuelta A su cabeza Hacemos esto De aquí Están un Bolltoy Hacia arriba Que quede Este piquito Viendo hacia arriba Es muy fácil La transformación De esta Muchacha Y ya nada más Bajamos el brazo Y angulamos El brazo Donde está La articulación Bajamos Y rotamos Ahora Esto Quedan las patas De la araña Las pueden dejar Ahí Las pueden Comodar Como ustedes Quieran Es a su gusto En mi opinión Yo las dejo Hacia atrás Sea más Más bonito Ahora Aquí está Nuestra figura Ya transformada Tiene muy Pésima Estabilidad Tiene Como Chicken legs Miren La pierna Está Recta Y luego La pierna De la rodilla Hacia abajo Hacia atrás Como repito Es un plástico Muy suave Y no encaja Bien Esos son los problemas En el diseño De esta figura Que es el pequeño Conector Este de aquí Es muy chiquitito Y no hace ningún Click Ni nada Eso no No embona Muy bien En la figura Vamos a ver Su articulación Pero los brazos Están en un ball joint Tiene rotación Ampliamente Miren Ahí está Y todo eso De aquí atrás Estorba En su codito En la muñeca No hay nada Está moldeado Allí En la cintura Tiene un poquito De rotación Miren Las piernas Están en un ball joint Hacia adelante Hacia atrás Y en la rodillita Ahora Sus detalles De pintura Pues son excelentes Porque son de ta cara Aquí es el mismo Plástico negro Sin color Miren Un poquito de morado A un lado de la pierna Morado en los piecitos El detalle En su pecho Miren ahora Que era su Parte de su cara Perdón En su modo bestia Era parte de ser Su pecho Y es un plástico Translúcido Pero tiene diseño Su símbolo Predacon Ahí dentro Y aquí está Su cabeza Muy muy fiel A la A la serie Miren No está en un ball joint Pero puede rotar Y como verán No tiene ningún plástico Translúcido O no tiene Translúcides Está muy bonito La cara Es como dorada Con negro Muy muy fiel A la A la serie Miren Y todo esto Pues se mueve Estos plásticos Suave Y algo que no me gustó Es ese hueco De ahí Miren Es un hueco Yo pensé que esto Se hacía hacia abajo Para minimizar el hueco Pero no No miren No pasa eso Ahí son ya dos problemas De diseño Con esta Figura Ahora como les decía El arma Vamos a ver Si podemos parar Nuestra figura No quiero poder pararla Tiene el mismo problema Que Slipstream Y Windblade Miren Bueno al menos Yo no puedo pararla Tal vez ustedes Que no tengan la figura Podrán pararla Pues bueno Esta parte Esta arma Que se coloca También en su modo bestia También puede ser colocada Aquí Verán este postecito Encaja en cualquier De los brazos Miren Ahí está So ahí tenemos Su arma Listo Se ve algo Medio torpe Pero pues Ahí es donde va Y bueno Ah También Se me olvidó Mencionarles Que aquí En esta parte de atrás Pueden colocar el arma También Miren Y eso como que Minimiza de alguna forma El hueco Cubre el hueco Ahí está Ahí cubre un poquito El hueco Miren Y ahí queda atrás Todo esto es torpe Como es un plástico suave Todo esto se mueve Y es torpe Porque no quiere darle poses A nuestra figura Pero en si Es un buen homenaje A la serie Peace Wars Está muy dura Para poder rotar La cabeza Vamos a ver Si podemos pararla Por aquí Ahí está Solo por atrás Ahora pues Es clase deluxe O lo único que tengo Aquí a la mano Es un clase deluxe De Combiner Wars Para que vean Este está más chaparrito Si lo miden de la cabeza La cabeza le llega Al hombro Y pues esta está Un poquito más alta Para que se den Más o menos cuenta De como es esta figura Y ya por último Pues vamos a pasar A todo el trío De estas Muchachas Aquí está Nightbird Shadow En el centro La estrella del review Y por su lado derecho A Slipstream Que sigo teniendo problemas Para pararla Ya miré el video De Trooper Ya miré la explicación De nuestro buen amigo Trooper Y yo sigo teniendo problemas Para parar mi figura No quiero poder hacerlo Por favor Bueno Ya ven Ya estoy tirando A mi estrella De mi video Miren Que Que torpe soy Para las poses Y para parar Estas muñecas Bueno Pues aquí está Así le dejo ya Para no Destropearlo Aquí están Las tres figuras nuevas De Takara Que ha sacado Recientemente LG 15 No Si LG 15 LG 16 Y LG 17 En el centro Así es como Se puede ver La comparación Para que vean Que esta Black Rain Está más alta Que estas figuras Y ustedes ya tienen Estos moldes Como RC Y este como Windblade Ya tienen estos moldes Ustedes para que vean La comparación Aquí están las muchachas Bueno Esta fue La comparación Y la explicación Se me olvidó Mencionarles Que también tienen Un muy bonito detalle Aquí Aquí miren Está Está bonita La figura Está decente Pero tuvo varios problemas De ingeniería Si me preguntan Ahí está el 360 Para que vean Los colores Son muy Cartoon Accurate Está Está bonita Está bonita Y está más alta Que su clase Deluxe Normal Bueno Recomendarlas Si ustedes son fans De Beast Wars Adelante Búsquenla Ahorita que está disponible Después se puede poner Difícil para encontrarla Se las recomiendo Al 100 Se van a quedar Muy satisfechos Con esta figura Aún con sus problemas De diseño Bueno Los problemas Que yo veo Y los problemas Que yo considero Que son problemas Pero de ahí en fuera La figura Es muy buena Si se las recomiendo Como les repito Y este fue El Daya Review De LG 17 Black Rania Muchas gracias Por ver el video Ojalá les haya sido De utilidad Ojalá les haya gustado Favor de comentar Compartir Denle like Suscríbanse Si me harían el favor Este fue su amigo Daya Tron Con el Daya Review Nos vemos Hasta la próxima Que estén bien Chao Hasta la próxima Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!